Bueno, les comento el festival de la guitarra joven de Uruapan, vamos por la novena edición de este festival que nace a partir de la idea de generar un foro en el cual los jóvenes guitarristas pudieran tener un espacio para presentar su trabajo que luego era o es un poco complicado para la juventud guitarrística de México tener espacios donde presentar su producto a partir de eso nace la idea de generar este festival que comenzó en las instalaciones de la Casa de la Cultura bueno, en la Huatápera fue el primer festival, ya segundo y tercer festival fueron en Casa de Cultura y a partir del quinto festival se hizo ya en las instalaciones del Centro de Artes en el cual se ha mantenido desde esa época ya con la existencia del Centro de Artes Uruapan se homologaron los dos proyectos donde ya no solo eran guitarristas que venían de fuera de la ciudad sino ya un foro para los chicos de nuestra ciudad jóvenes y niños que quisieran tocar un instrumento no solo la guitarra pero estaba encaminada la guitarra el concurso, vamos por la cuarta edición que es un concurso nacional de guitarra en el cual también hemos tenido la oportunidad de que vengan guitarristas jóvenes de todo el país, vienen de Chiapas, de Veracruz, de DF, de Morelia, de aquí mismo concursan entonces es un foro que ya tiene la atención a nivel nacional y pues que ahora con esta situación que tenemos de la pandemia pues tenemos que adaptarnos también bueno pues este año estamos muy contentos de invitarlos a la novena edición de la guitarra joven ahora adaptándonos a esta situación de la pandemia el festival pues va a ser virtual todos los conciertos, las entrevistas, las charlas, masterclass y el concurso mismo se estará transmitiendo por nuestra página de Facebook más adelante en esta misma página pueden consultar la programación, el calendario vamos a iniciar el 25 de noviembre y terminamos el 28 dentro de estos días tendremos una variedad de conciertos están como invitados estelares el maestro Sergio Wilson que radica en Toluca y el maestro Arodi García que son guitarristas reconocidos nacional e internacionalmente y de aquí de Uruapan pues participan los alumnos del Centro de Artes Uruapan con un cuento musicalizado que se llama Platero y yo este cuento será interpretado a la guitarra por algunos alumnos y en la narración estará la soprano Alejandra Gaona quien también es un artista uruapense también tendremos la participación del ensamble de jazz de aquí mismo del Centro de Artes Uruapan estarán interpretando un concierto, una suite para guitarra clásica y trío de jazz y pues es lo que en función de conciertos se estará presentando también estará la participación de David García quien fue el ganador del año pasado del concurso de la guitarra joven 2019 y pues este año va a presentar un pequeño recital habrá charlas, habrá entrevistas con lauderos de aquí de Paracho tendremos pues aparte del concierto, perdón del concurso que también luego resulta muy atractivo no solo para los guitarristas sino para los melómanos y el público en general que gusta de la guitarra y bueno pues como decía el maestro Martín es un ángulo diferente de la guitarra porque se puede apreciar la guitarra en su máxima expresión desde alumnos, estudiantes que si bien no tienen una gran trayectoria o una gran experiencia pues ya están mostrando parte de su trabajo parte de lo que han aprendido hasta pues los maestros invitados estelares que pues tienen ya muchos años en la guitarra y también ya han dejado huella en alumnos haciendo talleres haciendo este trabajo en toda la República Mexicana y también ya han dejado huella en la canción y también ya han dejado huella en la canción Gracias por ver el video.